Ahora si, que tal mancitos y mancitas Aquí en un nuevo gameplay de Borderlands La presecuela Continuamos donde lo dejamos en la ocasión anterior Esperen que se me baje un poquito la... listo Entonces ¿En qué lo dejamos la ocasión anterior? No me acuerdo Bueno, creo que tengo que ir al punto que me tienen marcado en el mapa Hasta aquí Entonces Ya nos vemos muchachos Bueno muchachos, volvemos a Hablar y narrar Después de que me morí de una manera demasiado estopia Hace un momentico, aquí En ese huequito, si lo ven Me caí de una manera muy estopia ahí Pero bueno, que se puede hacer Entonces tenemos que ir al nuevo lugar actual No sé cuál será, no sé qué es lo que habrá Absolutamente nada, estoy completamente perdido Todo es conocido para mí Si lo ven medio lagueado Yo tampoco entiendo por qué Se ve súper raro Pero bueno, que importa Yo no te hago caso Usted vaya a buscar a Hackster Yo voy a ir a hacer lo que a mí se me le... Se me plazca la gana ¿Qué es eso? Oh, cajitas ¿Qué es lo de allá? Vean el mapa se ve súper raro Oh, qué linda vista Vean la nave Star Wars Qué bonito Esto se ve bonito Venga, ahora que lo piense Estamos como en un mundo de cosas apocalíptico O sea, no es la tierra O qué Se le van a caer esos otros pedazos de estopia Tengo que recoger su esquerosa multa Qué porquería usted Parecen los policías de mi país Ahora lo multan porque lo miren Qué fácil le disparo Hola, guapo No, sí, sobre todo Sobre todo me voy a dejar a una senda Le estoy robando plata Dale Lord Patron Dar Ahí está loco Ahora yo tengo que hacer el resto Oh, ¿y eso qué? Estamos como en un tipo de ciudad, ¿no? Se ve bonito todo Ah, maldito lag, no te puedo ver eso Lárgate, lárgate, lárgate a mis sistemas ¿Qué tal? Yo soy Cristian Tuve que ser Nina Yo pararme en plataforma Tu quedarte afuera Yo no entrar con gorda Yo no entrar con gorda Tu intentar matarme Tu pedazo estúpido Yo no entrar con gorda Cuando tú necesitas medicina Venir a verme Pero solo si grave Nina odiaste en el trato Tu estudios estúpidos Infernera Nina Duradlo es Tú no eres Aquí Tomás Tú estar enferma Yo no ser cavernícola ¿Cómo cavernícola Tener máquina expendedora? No, pues qué nombre tan estúpido Voy a localizar la señal Este tipo se lleva Un abultado plan de jubilación De interior De mi sección Soy básicamente su jefe Así que como que ya está En el equipo Voy a usar el ascensor De la terra central Ve a ver al Caldiff Ok, muchachos Yo voy a ver mucha gente Por acá Yo no encontré Nada interesante Ahora esto ¿Me abrieron Como un tipo De mundo abierto ¿O qué mones? Ahora yo ¿Qué tener que hacer aquí? Oh Se trabó el ascensor ¡Wow! ¡Wow! Por loca ¡No, no, no, no! no 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 esta gente listo casi que no encuentro la entrada de este lugar son los pomenores de edad no me hago responsable por lo que ustedes vean ¿cuál es el alérgico a las sonrisas? ¿tú estás atuada? no ¿tú estás atuada? si tal vez por los gráficos tan bajos que tengo es que no se le notan los detalles a esta mujer si vean ahí los tiene yo como así ahí los tiene ahí los tiene ¿quién es? se ve super feo eso ay se ve horrible ostia ostia y necesito tu ayuda y seguro que ya no estamos saliendo ay se me va a pasarlo se me va a pasarlo y se distinguir a mi ex de un doble no va a veas lo suficiente ooooh 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 yo volverme cabetico así como nani nani ¿quiero tomar un señor? entonces tienes que poner transmisores en las torres secas de la ciudad subir alto simple triangulación encontrarán la fuente y luego podrás cortarlo el problema es que aquí no tengo ningún transmisor pero eso tiene reglas primero necesito que recojas unos óperos por error por el claptrap de agua puede entrar ah pero aquí tengo una entrada Bueno, tenemos que ir a Hacer lo que Sanlina dijo La corona le presta atención Por eso intentando entrar a la barra Pero según el punto Es que tengo que venir aquí Aquí adentro, aquí adentro A esta gente Bueno, por fin encontré algo así ¿Está aquí también el banco? Ah, es una caja fuerte Bueno, pero yo quiero dejar armas Estoy dejando cosas que no me interesa mucho cargar por ahí Las cosas personal Listo Pues armas, ¿no? Creo Yo creo que armas Porque ahorita no tengo cosas muy importantes así Y ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Este robot Es lo que yo estaba pensando ¿Cuál tipo de allí? ¿Cuál tipo de allí? Yo voy a volver Todo estar pixelada Yo voy a tener unas dos ahora Corre, corre, corazón A ver, vamos Entonces, muchachos ¿Qué tenemos que hacer? Pues la verdad, ni idea Pero bueno, ¿cómo fue? Tanto no tenemos que colocar transmisores, ¿no? Algo así Pegarle un tiro ¿Qué otra basura? Yo quiero dos palos Necesito dos palos Necesito comprar ópalos, ¿no? Necesito comprar ópalos Necesito conseguir ópalos Para mejoras Al parecer las cosas más chingadas Están en los ópalos Bueno, ¿y por dónde subo? Esta gente bota dinero a la basura No, no, no Te envío un punto de ruta De por dónde intentaría subir yo Ya sabes Porque soy así de genial Más dinero en la basura Esta gente sí Si no aprende Yo tan solo subo por acá Porque se me pega la gana Bueno, pero sí Bueno, pero sí es por acá Eso No sé Oh, wow No, wow Esa era forma de conseguir transmisiones Ah, le estábamos interceptando una llamada Ah, le estábamos interceptando una llamada Ah, me parece que me iba a caer Y yo como Uy No No Eso Me sentó Rehombrearaña ahí ¿Cómo quito ese campo? ¿De aquí cómo hago? Apaga la valla eléctrica Sí, ¿dónde la apago? Ah Me imagino que ese otro punto es para apagar la valla eléctrica Yo como sí ¿Cómo la apago? Gracias por decirme Oh, sí Es más fácil así Es más fácil, más bonito Más placentero No sé qué No sé qué acabo de activar Pero bueno Entonces coloquemos este coso Y pa Yo no sé por qué Yo no sé por qué Ya me acuerdo como a Susana Ahora aventura O sea Me trae como ciertos recuerdos De eso del 2010 Ya está Ya está Ya como son Esta vieja está loca Loquísima Loquísima Me toca jugármela Salombre araña No, 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 no No, no, no No, no, no No te caigas No te caigas No te caigas No te vayas a caer Porque sabe que No te vayas a caer Oh, sí El salto me dio El salto me dio Uy, uy, uy Uy, uy, uy No, pues gracias por mencionarlas Por no haberme las mencionado antes Menos mal Llevo uno a Franco Porque os guinó Ay, no ¿Y dónde está la última? Si no le pegue ese primer tiro Que descache el mío ¿No hay más? Esta vieja Sabes que es otra Que me provoca Pegárselas pero completas Porque con las que me vienen A salir siempre ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya está? No, pues gracias Guau Maldito marrano ¿Y dónde queda esa cosa? Ahora sí es abajo ¿No, maldita? Pero no quiero saber ¿Qué tan abajo? ¿Abajo de dónde estoy? Vamos a estar ¿Cómo ver si es mucho? No, bien Es como por esa misma altura El hombre daña El hombre Me siento de verdad Super hombre daña Activa el panel de control Y listo Ya, mujer Ya te di todo lo que querías Ahora que quieres más Esta mujer Se aleja y pelea ¿Quién le está disparando a mi hombre? A mi manchito Vamos Tengo que irme para acá Ah, y ahora también Estamos en cuarentena Me siento ahora Como el Ozymson Esta mujer ya no está Me acaba de decir La salida secreta De Moxie Ay, lástima que los gráficos Se vean tan feos Oh Dejen los nervios Manchitos Está solo una mujer Ella no muerde Opa, eso espero Yo te quiero a ti Guapá Ven, vamos a hablar allí Quita ese brazo ahí Sobre esa mesa Dale Rápido, quítalo Mira, yo lo quito a puños Yo te enseño otra cosa Es que man tan necesitaba Ok, aquí va a ser una salida Aquí voy a tener carros Aquí voy a tener loto Y aquí va a estar Todo perfecto Entonces Bueno, manchitos y manchitas Hasta aquí vamos a dejar El capítulo de hoy No olviden suscribirse Dale like Y comentar Y si comentan Esta dulce nena Va a estar en la mañana En sus camas Cuando se despierten Adiós Se desvienes Alguien Si no 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 No